Señoras y señores, en estos momentos tengo el placer y creo que es una oportunidad de Dios, y lo digo de todo corazón, de presentarles a ustedes un hombre con voluntad ciudadana, un hombre con un corazón y una vocación de desarrollo, un hombre que tiene en sus manos un proyecto interesante e importante para el crecimiento de un país que se ha hecho rico en la ignorancia y esclavo de lo que no conoce. Tengo el privilegio de decirle a ustedes que en estos momentos va a hablar un hombre de los mejores intencionados para que esta sea una verdadera República Dominicana. Señoras y señores, nos ponemos de pie, nos ponemos todos de pie, y con un fuerte aplauso recibimos el próximo presidente de la República Dominicana, Raúl Fis, Domínguez, Trujillo. Me siento feliz, el pueblo dice así, me siento feliz, el pueblo dice así, Raúl Fis pa' presidente, ya lo digo el país, Raúl Fis pa' presidente, ya lo dijo el país. Muy buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Que se sienta en el país, en el mundo, se sienta, se sienta. ¡Ahora sí, ahora sí! Señores, siéntense por favor los que pueden sentarse. Lo primero es, feliz año nuevo para todos, feliz 2020, que papá Dios derrame todas sus bendiciones sobre todos ustedes, sobre este gran pueblo de los quemados, y sobre todo, por encima de toda nuestra República Dominicana, que su manto protector nos cubra hoy y siempre, en nombre de Dios. Hoy damos inicio a nuestra actividad política de este nuevo año. contentísimo de dar inicio aquí, en la provincia Monseñor Noel, que tiene una trascendencia histórica. Un pueblo de grandes ciudadanos y ciudadanas dominicanos y dominicanas, todos luchadores. Y aquí empieza la lucha que culminará el próximo 17 de mayo del 2020, cuando iremos todas y todos a las urnas para elegir el próximo presidente, en los próximos congresistas, diputados, senadores y demás. Y así mismo, la fecha venidera, que es el próximo 16 de febrero, donde vamos a elegir los alcaldes, regidores, los directores y los vocales, los nuevos líderes de nuestra República Dominicana. ¡Se siente, se siente! ¡Se siente, se siente! Yo les quiero pedir a todos ustedes que estas elecciones las tomemos muy en serio. Porque tenemos, y a ustedes lo conocen, todas las condiciones tan nocivas que están afectando a nuestra patria. Todas las condiciones de peligro a las que tenemos sometido a todo un pueblo, a nuestros jóvenes. Las condiciones de insalubridad, los problemas migratorios que tienen azotado a todo el país, que pesan sobre nuestro sistema de salud, nuestros recursos de educación, nuestra seguridad ciudadana y demás. Aquí hablamos de todos los problemas nacionales y afectan a todos y cada uno de nosotros aquí presentes en la tarde de hoy. Y es por eso que cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que salir a las calles como candidatos, como apoyo a nuestros candidatos, simplemente como ciudadanos a ser voceros de nuestras ideologías, de nuestros preceptos, de lo que nosotros entendemos queremos para nuestra patria, para nuestro pueblo. Nos toca a nosotros asumir una cuota de responsabilidad, porque si queremos una verdadera democracia, si queremos un país donde todos los dominicanos puedan vivir con bien, que puedan gozar de todo lo que nuestra constitución nos garantiza, pues nos toca a nosotros echar ese pleito juntos, porque no le podemos dejar a este desgobierno, a esta banda de politicuchos que se han querido enquistar en el poder a expensas de todo un pueblo, que nos denigran y nos pisotean, nos privan de los servicios básicos, como la energía. Y nadie quiere hablar la realidad de lo que tenemos que hacer para resolver esa crisis, porque aquí todos los políticos están confabulados, aquí hay políticos que hablan del cambio y están comprometidos hasta el tuétano con contratos con el gobierno. ¡Se siente, se siente! ¡Se siente, se siente! ¡Se siente, se siente! Aquí hay candidatos que hablan de la fuerza, la fuerza del pueblo cuando fueron los primeros en pisotear el pueblo, en abrirle la puerta al narcotráfico, en abrirle la puerta a la migración haitiana, y eso quieren ahora pretender, venir con su sotana puesta, citando la Biblia, y hablar de que son la nueva generación para la República Dominicana. ¡Mentira! ¡El cambio somos nosotros! ¡El cambio está aquí presente en la cara de todos estos jóvenes y de todos estos candidatos que están dando la cara por su patria desinteresadamente, llevando todo tipo de esfuerzos y compromisos para cada una de sus candidaturas, candidaturas independientes de la clase política, porque no son candidaturas que estamos sustentando desde un partido, sino que son candidatos que se la están buscando para echar el pleito por su país. Somos candidatos que estamos utilizando recursos propios, que estamos utilizando una voluntad y una determinación inquebrantable para llevar una nueva opción que represente verdaderamente los intereses de la República Dominicana. ¡Se siente! 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 ¿Cómo podemos hablar nosotros de corregir el problema energético que existe aquí, en los quemados y en todas partes del país? Donde cuando a uno le dice a la gente señores, y aquí se va la luz y la respuesta es, bueno, aquí viene de vez en cuando, no es que se va, es que viene de vez en cuando. Y esa es la gran mayoría de la República Dominicana. Pero ¿cómo hablar de un sistema energético si todos están confabulados, si con cada megavatio que se vende va cargando con 30 y 40% de comisiones de hace 35 años? Pero nadie dice nada. Cuando aquí hablamos de energía, tenemos que hablar de refundar el sistema energético. Tenemos que empezar de cero y no dejen que le digan otra cosa porque lo que le puedan decir es mentira. No podemos hablar de una planta de carbón como la que tenemos allá en Punta Catalina, que ha sido expensa del pueblo con una sobrevaluación gigantesca y que es lo que va a dañar nuestro medio ambiente. Tenemos que hablar de un modelo nuevo de energía para la República Dominicana. Aquí, rodeado de agua, podemos aplicar lo que todo el mundo sabemos, electricidad hidráulica que provenga del agua, de la fuente natural que Papá Dios nos ha dado. Asimismo, buscar fuentes eólicas de viento y demás, de todas las opciones que tenemos. ¡Saciente, saciente! ¡Saciente, saciente! Para que cada dominicano pueda disfrutar de energía de calidad a una tarifa módica que todos podamos pagar sin ningún tipo de problema. Donde nosotros podamos contar con una electricidad, un flujo normal y corriente sin que se vaya a dar luz. Eso es lo que hace falta y eso es lo que nosotros tenemos que exigir. Tenemos que exigir que nuestra fuerza policiaca trabaje bien, que nuestros hombres uniformados que entran con un espíritu de altruismo se han compensado como de lugar porque no podemos decirle a un policía te vamos a pagar 6 mil pesos, te vamos a pagar 8 mil pesos y aunque la canasta básica cuenta 32 mil, búscatela en las calles porque ese no es el mensaje para nosotros tener una fuerza que responda a la necesidad del ciudadano común y corriente. ¡Saciente! 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 Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Este año empezamos con malas noticias por todos lados. Empezamos el primer día del año con un feminicidio más y así se ha ido empeorando la cosa y ayer hicimos unas declaraciones y ayer hicimos unas declaraciones donde dije que los feminicidios se acaban con mano dura y muchos me decían que no, que es con educación y yo le digo de acuerdo, educación y mano dura porque hay personas que no aprenden si no es con mano dura. Entonces hace falta aplicar la mano dura porque no podemos seguir tolerando los feminicidios en este país. ¡Saciente! 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 Aquí en la República Dominicana todos los problemas que nos molestan, que nos acongojan, que nos inquietan, todos tienen soluciones diables, reales, pero hace falta una voluntad política y con un partido que ya tiene cuatro periodos en el poder que han demostrado su incapacidad de resolver los problemas más básicos, más esenciales del país. ¿A dónde vamos a parar? Hoy empezamos la lucha política en la República Dominicana y contamos con todos ustedes porque no hay que venir aquí a hablar de los problemas porque todos padecemos de los mismos problemas por todo el territorio nacional. Es el mismo cuento por todo el territorio nacional. Son los mismos problemas, son las mismas situaciones. Lo que nosotros queremos son soluciones y para transformar el país necesitamos soluciones grandes y para lograr esas soluciones grandes necesitamos empezar por lo pequeño, por lo micro y cada uno de nosotros representa esa transformación aquí en la República Dominicana. y cada uno de nosotros tiene el poder de llevar el mensaje de fe y de esperanza a todos los dominicanos de hablarle de que este año es el año declarado como el año de la restauración de la República Dominicana. ¡Se siente, se siente, se siente! ¡Se siente, se siente, se siente! Dominicano vencerá donde el pueblo dominicano se impondrá sobre todos los poderes del Estado sobre todos los recursos que se están gastando en campaña porque todo el mundo está gastando dinero a dos manos como decimos aquí por un tubo y siete llaves sin preocuparse del pueblo y todo el mundo Dinero de campaña sale de los bolsillos de los ciudadanos, dinero que sacan de las arcas del Estado para que la Junta Central Electoral se los dé a todos los partidos mayoritarios y los partidos minoritarios también. Esos partidos viven de nosotros, sin embargo no responden a nuestras necesidades, sino responden a sus propios intereses, pero eso cambia a partir del 2020. Cuando me dijeron vamos a Bonao, vamos a inaugurar un local, es fenomenal. Después me dijeron no, espérense, que el de Bonao no está listo todavía, pero está en los quemados, le digo mejor aún. Porque los pueblos como este, noble, son los pueblos olvidados, son los pueblos donde no les interesa a los políticos venir, porque no representan esa gran cantidad de votos como los grandes municipios, que es lo que hacen todos los políticos, porque los políticos no tienen tiempo para dedicarle a la gente. Los políticos solamente saben cómo hacer política montados en una jipeta, con una porrita alante, una música y saludando, como un bandereo. Eso no es política, eso es un espectáculo político para todos nosotros los ciudadanos. La política la tenemos que cambiar nosotros. Por eso es que nosotros estamos dirigiéndonos a cada uno de los 158 municipios. Estamos dirigiéndonos a los 235 distritos municipales, no en jipeta. Bueno, llegamos en jipeta, pero nos bajamos. Y caminamos puerta por puerta, casa por casa, esquina por esquina, para conocer al pueblo. ¿Cómo podemos aspirar a dirigir una nación sin hablar con el dominicano de a pie? ¿Cómo podemos conocer las necesidades de un pueblo sin mirar la necesidad a los ojos? Y conocer cuáles son las soluciones que tenemos que buscarle a los demás ciudadanos, al colectivo dominicano. Es hablando con la gente, es tratando la gente de tú a tú, es dando abrazos y besos y devolviendo la esperanza, aunque sea uno por uno, por uno, por uno, pero esa es la tarea de un político. Y nosotros, con la gracia de Dios, hemos visto los grandes resultados de las iniciativas que nosotros hemos emprendido. Porque hemos caminado, mañana vamos nosotros a caminar por la zona de Los Alcarrizos, el municipio de Los Alcarrizos, en Santo Domingo. Caminando con la gente que quieren estar con nosotros. Saludando a toda persona que quiera saludar y hablar con nosotros. Escuchando a todas las personas que nos quieran hablar. Porque ese es el trabajo de nosotros, y es lo mismo que le digo yo a todos los candidatos. Conozcan a su gente, conozcan a su pueblo, conozcan sus necesidades y después usan su cabecita a buscar soluciones. Porque dirigir una nación no es fácil. Pero dirigir una nación con la intención de restaurarla, de imponer nuestra soberanía, el orden y la disciplina, conlleva un gran ejercicio de organización, un gran desempeño y rodearse de lo mejor de lo mejor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo le exhorto a ustedes, hoy aquí presente, que nos entreguemos en cuerpo y en alma al rescate de la patria. Que nos interesemos por todo lo que pasa en nuestra patria, no importa si sea el sitio más recóndito. Todos somos dominicanos. Todos tenemos que velar por los intereses de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros conciudadanos. Nos tenemos que preocupar porque le pasa al prójimo, al vecino. Y juntos tenemos que trabajar arduamente para lograr soluciones, para lograr impulsar las candidaturas que representen una mejoría para todos nosotros. Estamos prestos para la batalla. Estamos listos para el 2020. Estamos agradecidos a Dios por tener la oportunidad de estar aquí y de luchar por nuestra República Dominicana. Juntos lo vamos a lograr. Todo por la patria. Todo por la patria. Que Dios me lo bendiga a todos. Y que viva por siempre la República Dominicana.